Hola, vamos a ver la herramienta de Lightroom Filtro. Esta herramienta es muy útil para poder clasificar, encontrar, localizar o separar un grupo de imágenes del resto de imágenes. Esta herramienta podemos tenerla activa o oculta. Esta herramienta podemos activarla, si la tenemos oculta, en la opción Vista, Mostrar barra de filtros o con el acceso de teclado, coma. Con esta opción nos aparece el filtro de biblioteca. Hemos de estar siempre en el módulo de biblioteca para poderlo activar. Y podemos estar en ninguno, por lo tanto el filtro estaría desactivado. O podemos activar alguno de los conceptos de filtrado o sumar más de uno. Empezamos por texto, en el cual podemos, de la colección o carpeta o todas las fotografías del catálogo donde voy a aplicar el filtro, pensad que si hacemos una búsqueda en una carpeta específica, no encontrarán nunca imágenes fuera de esa carpeta. Hemos de buscar, si queremos, en todo el archivo fotográfico, por ejemplo, ir a catálogo, todas las fotografías. En este caso es un catálogo del último taller y solo contiene las fotografías realizadas en el taller. Si estuviera en el catálogo general, tendría todas las imágenes seleccionando todas las fotografías. Voy a hacer una búsqueda y como texto puedo buscar directamente como palabras clave o incluir, por ejemplo, en el nombre de archivo, en cualquier campo que pueda realizar búsquedas, en los metadatos, IPTC, EXIF. En este caso, sencillamente voy a hacer una búsqueda genérica en cualquier campo. Puedo decirle que contiene la palabra que voy a buscar, contiene todas las palabras o no contiene. Por ejemplo, le voy a decir que contiene la palabra lobo. Y automáticamente me va a buscar todas las fotografías que previamente he colocado la palabra clave en lobo y me las muestra en pantalla. Podría hacerle con radio, mostrarme todas las imágenes que no contiene la palabra lobo. Entonces le diría no contiene lobo y me muestra el resto de imágenes. Esta opción puede ser muy útil para poder tanto ver las imágenes de un criterio como excluir ese criterio de búsqueda. A partir de aquí voy a eliminar el concepto de palabra clave y voy a buscar por atributo. En atributo puedo seleccionar las imágenes que contienen una bandera de selección. No contienen ninguna bandera, contienen la bandera de rechazadas o mezclar las que contienen una bandera, otra o las tres, que no tendría sentido, por lo tanto desactivaría el filtro. Me parecería cualquier tipo de imagen. Clasificación por estrellas. Puedo decirle que me muestre las imágenes que tienen dos estrellas o más o exactamente dos estrellas. Fijaos que automáticamente solo me muestran las que tienen dos estrellas, ni más ni menos. Si quiero verlas de tres estrellas, sencillamente le añado una estrella. Si quiero eliminarlas, pulso sobre tres estrellas y elimino el filtro de clasificación por estrellas. Ahora estaría en las que no tienen estrella. Sería igual a no tener estrella. También puedo filtrar por etiqueta de color. Quiero solo ver las que tienen etiqueta azul o las que tienen etiqueta amarilla. Solo las imágenes virtuales que tenga generadas del catálogo o de la carpeta. Las imágenes originales o los vídeos, si tuviera. En este caso no hay vídeos. Aparte de arributo, también tengo el concepto de metadatos. Vamos a eliminar los filtros. Y en metadatos puedo ver una serie de columnas. Vamos a ponerlo todo a cero. Y fijaos que aquí, por defecto, tengo seleccionado en este momento fecha, cámara, lente, velocidad, ISO, etiqueta. Podría tener estos o otros valores. Valores de búsqueda tengo todos estos. Desde fecha, tipo de archivo, palabras clave, objetivo usado, focal del objetivo, cámara, número de serie de cámara, ISO usado, velocidad, diafragma. Si se ha disparado con flash o no, ubicación en el mapa, ciudad, provincia, país, creador. Tengo muchísimas opciones para poder buscar. Entonces puedo seleccionar las que realicé el sábado, que realicé con la Nikon, con el objetivo macro y con un ISO elevado de 1000. Y me aparecen estas tres imágenes. O quiero buscar una cámara que hace un año me dejó un amigo y no recuerdo cuándo hice las fotos, pero recuerdo que era una cámara Canon modelo 1 de Mark II, por ejemplo. Y el objetivo era un objetivo gran angular. Pues entonces, con estos criterios, sencillamente no necesito saber la fecha. Sencillamente buscando por el concepto de cámara podría localizarlo. Cámara, objetivo, etc. Son opciones bastante prácticas para poder localizar imágenes por criterios que pueda recordar. Entonces me sirven para buscar diferentes opciones. Y si quiero poner más campos, sencillamente en cualquiera de los apartados de las columnas. Fijaos que cuando me pongo encima me aparece este simbolito en la parte derecha superior. Y le puedo decir añadir columna. Y en esta columna sencillamente le añado un concepto nuevo. Palabra clave, por ejemplo. Con esto puedo ver las palabras clave que contienen estas imágenes. Y si voy eliminando filtros, me aparecerán cada vez más palabras clave. Entonces puedo seleccionar unas imágenes también por la palabra clave. O por el número de serie de la cámara. O por cualquiera de los conceptos que tengo disponibles. Vamos a poner el logo. Todo. Vale. Y el tributo. Fijaos que puedo combinar los tres conceptos. Y aquí podría filtrar las diferentes opciones. Esta es una manera de acceder a todas las opciones completas y potentes de esta herramienta de filtro. Pero tengo otra opción para poderlo hacer de una manera mucho más simple, más fácil y más rápida. Pero con menos opciones. Fijaos en la parte inferior que tengo la opción filtro también. Esta opción, fijaos que tengo muchas menos opciones. Y estas opciones sencillamente hacen referencia a las opciones de atributo. No tendría ni la opción texto ni la opción metadatos. Pero podría hacer un filtrado rápido por estos conceptos. Entonces puedo aplicar los filtros sin necesidad de usar la barra de filtro superior. Tanto por la parte inferior como por la parte superior, un filtro que he aplicado para seleccionar una fotografía determinada y encontrarla, para poderlo aplicar posteriormente sin necesidad de acordarme que he usado para recordar ese criterio, puedo guardarlo y crearlo como un ajuste nuevo. Y lo puedo seleccionar y guardar desde arriba o desde abajo. No hemos de confundir esta barra filtro con la opción de clasificación en la barra inferior. Esta barra podemos activarla, es la barra de herramientas, que podemos activar o desactivar con la tecla T. Pero esto sencillamente nos va a hacer una clasificación con las imágenes, no a filtrarlas. Es decir, si una imagen no contiene etiqueta de color y le quiero asignar una etiqueta de color, por decir algo, por ejemplo, imaginemos que esta imagen, le quiero decir que en lugar de ser tres estrellas es cuatro estrellas, o le quiero asignar la etiqueta verde de color, pues sencillamente puedo hacerlo desde estas opciones. Pero no me filtra las imágenes, no me separa o me busca imágenes, sencillamente me añade unos criterios, unas características a las imágenes. Espero que el filtro os sea útil. Si lo vais usando a menudo veréis que es muy fácil de usar y es realmente muy potente. A medida que lo vayáis usando veréis que es una herramienta realmente muy cómoda de usar y muy práctica. Espero que os haya sido de utilidad. Gracias.